Tanto en el siglo pasado como en este, en el 21, los procesos revolucionarios tuvieron, especialmente en el tercer mundo, tuvieron tres componentes, para mí, imprescindibles. El pueblo, ese pueblo profundo, como dice la compañera Cristina, los dirigentes, nacidos de ese propio pueblo, elegidos por ese propio pueblo, y los pensadores, que es una forma de militancia, como los militantes populares, los pensadores que nos van desbrozando el camino, iluminando la senda, la senda de la revolución. Y hoy, en San Rafael, tenemos la presencia de uno de ellos, a quien consideramos un pensador del pensamiento nacional y popular, Dante Palma. Bienvenido. Gracias. Y nuestra primera pregunta, Dante, es, ¿cómo llegaste a decidir este camino tuyo de iluminar la senda? Es demasiada la presentación que me haces, pero corre por tu cuenta. Bueno, a ver, a mí siempre me... Yo provengo de la academia, he hecho todos los pasos que un académico debe hacer, no lo digo con orgullo, simplemente digo como un hecho. Y quizás justamente también por esa tensión o esa crisis que me generaba dedicarme solo al trabajo académico, me pareció necesario que yo pudiera, eso que me enseñaban en la facultad, poder aplicarlo para poder, digamos, reflexionar acerca de la práctica cotidiana. Yo vengo de la carrera de filosofía, una carrera que tiene elementos aplicables, pero que muchas veces prefiere hablar de la torre de marfil y encerrarse. Y bueno, yo opté por el camino más de un compromiso y eso, dejando de lado la cuestión de que si querés de eso, iluminación o no, simplemente digo desde el punto de vista mío, yo quería participar, creía que tenía cosas para decir y bueno, se fueron dando una serie de... el azar y unos elementos aleatorios se fueron conjugando para que yo tenga la posibilidad en este caso de decirlo en la televisión casi todos los días o a través de revistas, bueno, o sea que sigo haciendo mi laburo más académico, pero también tengo esta otra pata, si querés, más mediática. Ahora, en ese feedback que seguramente vos tenés con el público, con la gente, con el pueblo, la gente no me gusta decirlo porque gente es algo de la corpo. En ese feedback, ¿vos sentís que nos servís, nos ayudás en ese compromiso que asumiste? Mirá, no sé, eso yo no lo puedo decir, en todo caso tendría que hablarlo alguien que siente que lo que yo digo es útil. Más allá de eso, lo que sí yo te puedo decir es que por lo menos tanto a mis compañeros de 678 como a mí, hay mucha gente que nos dice gracias porque nos han abierto la cabeza y la verdad que ese es el mejor elogio, insisto, no sé si es justo, pero que alguien que por lo menos crea eso, para mí decir, bueno, ya está, ya creo que he hecho más de lo que yo podía imaginar. Estás en el buen camino. Sí, por eso. Así que, por eso, es difícil decirlo desde uno, pero reconozco que mucha gente por lo menos ha entendido eso y bueno, y nos ve así y entiende que podemos ayudar a ver cosas que estaban escondidas y bueno, para nosotros es una enorme responsabilidad y un lindo desafío. A develar realidades que la cotidianeidad no nos deja ver por ahí, ¿no? Sí, sí, porque eso, a ver, el tema de cómo los medios construyen realidad era algo que, como decirlo así, se sabía al interior de los claustros académicos o lo sabían los pibes que estudiaban comunicación, pero que esto salga y se transforme en una cuestión de discusión pública es algo nuevo y que a su vez en este caso que haya un programa por la televisión pública que se ocupe de deconstruir los discursos mediáticos, que sea un programa de archivo que no se ocupe nada más que de los furcios y los fallidos de las vedettes y de los políticos, sino que también se ocupe de las operaciones de prensa de los periodistas que rinden peitesía a las corporaciones que los contratan, es un programa, es algo sui generi y es algo novedoso y que ha generado un punto de inflexión, me parece, en la televisión y te diría yo, quizás en buena parte de la sociedad. Y es por eso que la corporación mediática, económica, ruralista, burguesa, terrateniente, ¿está tan en contra de lo que es 678 y está tan en contra de lo que es la cadena nacional? Llama la atención porque aparentemente, por lo menos por lo que dicen, 678 no lo ve mucha gente, pero ahí habría como un ensañamiento por un humilde programita que sale una hora y media a veces, porque a veces cuando hay fútbol no sale. Así que sí, llama la atención. Evidentemente se ve que lo que debe molestar es que hemos expuesto, insisto, esa relación que hay entre... O que por lo menos hemos expuesto y hemos dejado bien explícito y hemos puesto en tela de juicio la palabra del periodista, es decir, la credibilidad que tenía la palabra del periodista. Estos héroes de los años 90, en plena crisis de representatividad de la política, eran los periodistas. Y hoy hemos demostrado que en todo caso los periodistas son tan facciosos como un dirigente político, por lo pronto, y que también responden a determinados intereses como responden los políticos. Y yo creo que eso es imperdonable, eso es imperdonable. Por eso el programa 7 años después todavía genera actitudes... Menos bronca. Sí, pero por eso actitudes desproporcionadas, diría yo, de incluso gente con mucha trayectoria y con muchas espaldas, pero evidentemente, o sea, que 7 años después una de las principales o de las primeras preguntas que se le haga a los candidatos, es si 6-7-8 va a seguir, es una cosa que a mí me asombra, pero quizás podría presentarse como un elogio. Quiere decir que algo bien habremos hecho, seguramente. Vos has hecho muchas tareas y las vienes realizando desde el punto de vista literario en el diario, televisivamente y periodísticamente en 6-7-8, pero ahora has sacado un libro. Un libro que tiene bastante inspiración en Ramonet. Sí. Tipo que nos sacamos el sombrero, ¿no? En ese libro hablás del quinto poder y lo llamás el quinto poder. Podemos hacer una síntesis, ¿a qué le decís quinto poder? Sí, como decís vos, yo tomo esa idea de Ramonet del quinto poder, dicho en forma sintética, siempre nos contaron que hay 3 poderes, son los poderes de la República y que hay un cuarto poder, que es el de la prensa, que viene a controlar a esos 3 poderes. A la nadie nunca nos dijo quién controla el cuarto poder, especialmente cuando ese cuarto poder ya no es la voz de la ciudadanía ni la voz que controla neutralmente a los representantes del pueblo, sino que se transforma en una maquinaria de extorsión al servicio de las corporaciones que hoy han hecho, o son las dueñas en realidad de los propios medios. Entonces la pregunta es eso, ¿quién controla? ¿Qué espacio podemos encontrar ahí? Ramonet habla de organizaciones dentro de la sociedad civil que pudieran funcionar eso, como un espacio de contraagenda o de contrahegemonía, él hace mucho hincapié en las redes sociales. Yo retomo esa idea, pero la retomo críticamente, a mí me parece que a Ramonet le falta observar la importancia que tiene el Estado a la hora de construcción de un quinto poder. Lo digo en otras palabras, y el ejemplo de la Argentina vale, es decir, si no hay una decisión del Estado o de los poderes del Estado de avanzar en empoderar a la sociedad civil y visibilizar a la sociedad civil, no hay quinto poder. Las redes sociales por sí mismas, por generación espontánea, no te garantizan. Vos en Twitter y Facebook no podés salir a disputar la agenda a Clarín. Ahora, si vos tenés una ley como la ley de medios, que te da el marco jurídico institucional para que florezcan nuevas voces, como por ejemplo este propio canal, en el cual vos me estás entrevistando, digo, sin eso no hay posibilidad de salir a disputar. A veces ni siquiera alcanza con eso, pero por lo pronto ahí vos tenés un marco y un espaldarazo que la generación espontánea de las redes no te garantiza. Claro, porque además estamos acostumbrados y sabemos, quienes militamos desde hace muchos años, que sin organización no hay poder y que solo la organización vence al tiempo, como decía el general. Sí, pero por eso, esto de pensar, hay como una visión bastante europeísta e iluminista en algunos autores, y eso de que la gente organizándose indignada ahí en algunas plazas, de repente derriba dictadores o derriba sistemas económicos, a mí me parece una enorme ingenuidad. Son las organizaciones libres del pueblo, solamente diría un peronista, y también la decisión en este caso del poder ejecutivo, del poder legislativo. Lo más llamativo es que si vos pensás en el mapa de los poderes, tenés el poder ejecutivo y el legislativo abogando por la construcción de un quinto poder, y tenés el poder judicial y el cuarto poder unidos, connivense, tratando de trabar esos avances. Ese es el esquema de disputa que se da hoy en la actualidad. Y todos ellos respaldados en lo económico, en el poder económico, en el real. Por supuesto, porque cuando hablamos de los medios, en realidad tenemos que decir las corporaciones económicas que son dueñas de los medios, creo que me he repetido ya en la entrevista, pero es así, van a decir los medios. Tenemos que observar que el capitalismo financiero, la desregulación y la globalización generaron un esquema en el cual, especialmente a partir de los años 90, se generó un espacio que ayudó a la enorme concentración, contrariamente a lo que todos dicen, que vivimos en un momento de diversidad y de voces plurales, especialmente a partir de internet, es todo lo contrario, se favorece la concentración. Y, digamos, entonces en ese contexto lo que hace falta es que desde el Estado se garanticen y se dé el marco para nuevas voces. Si dejamos abierto a la lógica del mercado y a la lógica de internet, que también es la lógica del mercado, finalmente lo que vamos es todavía a la profundización de la concentración. Muchas gracias, Dante. Éxitos y en serio, gracias. Bueno, gracias y un saludo para toda la gente, para toda la audiencia del canal. Muchas gracias. 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 Gracias.